hola qué tal con todos en este vídeo tutorial voy a mostrar tres formas de pegar valores en excel 2021 para que no copies un valor de forma manual la opción pegar valores en excel permite pegar sólo los valores de los datos copiados tal y como se presentan en las celdas para la explicación utilizar estos dos archivos que he creado copia el valor total de kilogramos producidos el 29 de julio de 2022 control más c doy clic izquierdo en la celda que está a la derecha del día viernes clic izquierdo en la parte inferior del botón pegar que está en el grupo portapapeles y clic izquierdo en valores este botón de aquí y se copia el valor esta es la primera forma de pegar valores control maceta para deshacer la segunda forma es dando clic derecho en la celda y clic izquierdo en valores se copia el valor control maceta para deshacer y la tercera forma es utilizando atajo de teclado se pulsa la tecla control más almas uve y se abre esta ventana la ventana de pegado especial presionó dos veces la tecla de dirección hacia abajo hasta llegar a valores y se presiona enter se copia el valor estas son las tres formas de pegar valores en excel 2021 bueno mi nombre es jerry rodríguez si te gustó el vídeo puedes darle like compartir comentar y te invito a que te suscribas a mi canal gracias